¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy toca día de abrir caja, seguimos buscando el cuchillo Blujem y atención, vamos a hablar mucho de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a buscar por favor ese maravilloso Blujem. Volvemos con la caja FINEX, solo pido una cosa, que no me toque otra vez el Aukama León. Creo que no es mucho pedir, si nos toca una WP Asimov sería increíble porque la apertura nos saldría prácticamente gratis. Si es Star Trek, pues ganaríamos bastante dinero la verdad. Y por cierto, no sé si lo habéis visto, me acaban de dar la medalla de 2021. ¿Vosotros la tenéis? ¡Ay! Es Asimov, la acabo de ver. Decídmelo en los comentarios. Bueno, vamos a hablar de Counter Strike porque hoy han puesto una cosa extraña. De hecho, llevan días poniendo cosas extrañas y lo vais a ver ahora mismo en pantalla. Dicen que qué pasaría en un mundo donde se pudieran dropear las granadas con la G. Eso significa que a partir de ahora se van a poder dropear, además de las armas, las granadas. Decidme en los comentarios lo que opináis. ¿Qué me parece esto? Me parecería una auténtica brutalidad. Es que te abre un mundo de posibilidades las cosas como son. Imagínate que tú le dices a un compañero, mira, te dejo aquí las granadas de humo y tú haces el ejecute con tres humos. Sería una puta brutalidad, no me jodáis. O sea, jugarías muchísimo con la mente. ¡Ay! Acabaste toda la sugerición de Twitch. Se me queda al lado la AWP Asimov. No me lo puedo creer. Pues, chavales, como digo, ¿qué opinaríais vosotros si Valve implementara esto? A mí la verdad es que, claro, ya tanto tiempo con lo mismo y que te cambien una cosa que cambiaría una brutalidad. O sea, como es el juego lo que cambiaría una brutalidad simplemente que se pudieran dropear las granadas. Sería de locos. No sé qué sería mejor, la verdad. Si a lo mejor poner un límite de dos humos. En plan, vale, ahora puedes comprar dos humos. Porque, claro, es lo que te digo. Si te dropean tres humos al suelo y empiezas a tirar a tirar. Porque de una misma posición, con distintas referencias, se pueden tirar una barbaridad de smokes. Bueno, ¿qué decir de flashes? ¿Qué decir de mollys? Es que todo puede acompañar. A ver, si solo ves humos sin flashes, a lo mejor puedes pensar que es una trampa, ¿no? Pero yo qué sé, imaginaros en este caso que... ¡Uaaaa! La leyenda continúa. Soy un puto descansiado y todos lo sabéis. Todos lo sabéis. Bueno, en fin. Sigamos, chicos y chicas. Es que este puto juego me odia. Me odia. En fin, por donde iba. Imaginaros que hubiese dos personas, ¿no? Pues mira, cada uno tira dos humos, dos flashes. Ahí sí pienso que podría más engañar al enemigo. Pero solo uno a lo mejor me ha adelantado y no engañaría tanto. No sé, como digo, decírmelo en los comentarios. Pero entra con bajo, desde luego, que engañarías a un montonazo de gente. El caso de chavales, implementaríais algo más. Imaginaros que Valve está trabajando en cómo funciona el juego, ¿vale? En plan, vale, ¿qué podemos implementar? Algo que ya esté. Como, por ejemplo, lo de dropear cosas, ¿no? Que se puede dropear granada, sería un añadido. Pero en plan, ¿qué podríamos meter que ya esté en el juego y no lo joda demasiado? A ver, cosas que se me pueden sugerir. Bueno, se habló en algún momento otro tipo de granadas o que también cambiara el humo. Eso sería una cosa. Yo creo que armas no van a poner las cosas como son. No sé, decídme en los comentarios. Pero es que, claro, me mola este debate porque mucha gente también... Mira, por ejemplo, un debate que tiene mucha gente, el overtime. Es decir, eso de que sea tres rondas, a lo mejor sea una. Porque una queja que tiene muchísima gente ahora mismo de Counter Strike es que es un juego largo, ¿no? Que una partida tarda bastante en acabarla si es ajustada. Hay gente que preferiría que las partidas fueran más cortas. Mi opinión, la verdad, yo creo que está bien como está el juego en ese sentido. Has estado así 20 años y por qué cambiarlo, ¿no? Pero hay gente que, claro, pues por ejemplo, ¿no? Con el tema... Ahora, yo creo que en general... Uy, está Carreline, si es Star Trek... Nah, no es Star Trek. Yo creo que ahora los juegos en general apuntan a que sean cuanto más cortos posibles. Os voy a poner un ejemplo súper tonto. Ahora ha salido el Pokémon Unite, ¿no? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Bayonetta Blue Steel! ¡Lo tenemos, chicos y chicas! ¡Lo tenemos! ¡Let's go! Algo desgastado. ¡Vamos a ver cuánto vale ya aquí hablando de movidas! ¡Más de 200 euros! ¡Apertura completamente gratis! ¡Let's fucking go, chicos y chicas! ¡Menos mal! Hoy he tenido un día horrible. O sea, hoy he tenido un día horrible. Pero al menos me sale este cuchillo que hacía mucho tiempo que no me salía. Bueno, sigamos. Pues eso, el Pokémon Unite ahora es como un LOL, ¿no? Un LOL descafeinado, evidentemente. Pero las partidas duran 10 minutos. Valorant, que es como el CSGO, las partidas duran muchísimo menos porque las rondas, evidentemente, ni el overtime es tan largo ni tiene tantas rondas. Yo creo que es como que ahora hay una moda porque los juegos sean cuanto más cortos mejor o intentar que sean muchas partidas seguidas. Yo qué sé, eso también le quita encanto, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Counter Strike tú puedes jugar muchísimo con la economía y en Valorant no tanto. Y eso, por ejemplo, es algo que... ¿Cómo decirlo? Counter Strike es un juego mucho más profundo en ese sentido, ¿no? Y que lo hicieran más corto, más breve. A mí, lo de, por ejemplo, la granada me parece formidable porque añadiría, como digo, un abanico mucho más grande a estrategias y el juego cambiaría una barbaridad. Yo pienso, seamos sinceros, yo pienso que el juego no es aburrido. Lo que le hace falta al juego, básicamente, para que el Counter Strike vuelva a la posición que tenía antes porque el Counter Strike ahora ha perdido como un 30% de la base de jugadores. Meter un Antichetto, mejoras de rendimiento, nuevo motográfico. Yo pienso que van más por ahí los tiros. Pero parece que Valve quiere ir más a cambiar por esa historia, ¿no? Porque tú me dices, ¿para qué van a poner esa historia? De hecho, está poniendo historias extrañas. Yo el otro día vi, pero es que no recuerdo, en Instagram creo otra historia con un mensaje, pero no decía nada de granadas. A lo mejor es un nuevo modo de juego, pero ese tampoco me cuadra, ¿no? Ya sabéis que la operación va a salir a final de año, que ya han anunciado la caja. Hablaré sobre la caja, quiero ver cómo la comunidad va enviando sus solicitudes, en plan, bueno, sus skins y vamos a ver si hay alguna mejor que otra. Pero, wow, es una sorpresa lo que ha puesto hoy Valve, pero fíate tú de Valve. A ver, ¿qué se pone eso? Tiene que ir por algo, ¿no? En plan, si no, ¿para qué lo pones? O sea, de verdad yo que sé. Valve es muy random y podemos encontrarnos de todo. Vale, vamos a hacer apertura rápida sin saber lo que me toca. Y vamos a despedir el vídeo del día de hoy, porque ya no tengo nada más que añadir y tampoco quiero haceros perder mucho tiempo. Tenemos, bueno, otra Aka, ojo, en este estado de algo devastado. Nos han tocado dos Akas, una camaleón, una nova estatra, que no me había fijado casi nuevo, el cuchillo. Pues, chavales, un vídeo formidable porque hemos ganado dinero y eso es muy difícil, como sabéis. Así que, dicho esto, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Yo espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.